¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo es que nos protegen y cuáles son los posibles efectos secundarios? Yo soy la doctora Pau Zúñiga y si te interesa conocer más acerca de este tema, te invito a ver el siguiente video. Las vacunas son medicamentos biológicos constituidos a partir de microorganismos como virus o bacterias. Estos están inactivos o atenuados, o con productos derivados de ellos. Están destinadas a generar inmunidad contra enfermedades por medio de la producción de anticuerpos y de esta manera prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. En otras palabras, las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden y de esta manera prevenir enfermedades. ¿Pero cómo funcionan las vacunas? Pues tras la aplicación de una vacuna, se genera una respuesta por parte del sistema inmunológico. Esto sucede porque la vacuna nos expone a una cantidad muy pequeña y segura del microorganismo, que ha sido debilitado o destruido, de tal manera que no tiene la capacidad de producir la enfermedad. Esto con la finalidad de presentarle a nuestro cuerpo al microorganismo para que nuestro cuerpo lo vea, lo analice y lo reconozca, y se prepare produciendo células de defensa, anticuerpos capaces de destruir a dicho microorganismo y de esta manera evitar una enfermedad. Además, nuestro cuerpo produce células con memoria que son capaces de reconocer a estos microorganismos en un futuro. Como resultado de esto, si la persona entra en contacto con el microorganismo contra el cual ya fue vacunado en algún momento de su vida, las defensas generadas gracias a la vacuna se encargarán de protegerla para evitar la enfermedad o que ésta sea leve. Respecto a los posibles efectos secundarios que puede presentar una persona tras la aplicación de una vacuna, estos son leves y pueden ser enrojecimiento, dolor e inflamación en el lugar de la aplicación y en algunos casos se puede presentar fiebre y sentirse decaídos. Estos síntomas suelen desaparecer al poco tiempo y rara vez pueden producirse efectos secundarios graves o duraderos. La probabilidad de sufrir una reacción grave a una vacuna es de uno en un millón. Para concluir este pequeño video es importante mencionar que vacunarnos no solo nos ofrece protección a nosotros. También es una medida de proteger a los demás, ya que si se vacuna a la mayor cantidad de personas, sus cuerpos estarán listos y capacitados para combatir a otros microorganismos, de tal manera que estos microorganismos ya no tendrán a dónde ir y esto ayudará a disminuir la propagación de enfermedades, evitar epidemias y erradicar o controlar enfermedades graves y potencialmente mortales. Por la temporada en la que estamos viviendo ahora más que nunca es muy importante conocer y compartir esta información, así como hacer conciencia sobre la importancia de vacunarnos y de responsabilizarnos sobre nuestra salud. Recuerda que si te vacunas tú proteges a los demás. Ayudemos a combatir la desinformación. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De este lado te voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos más en contacto y si tienes alguna duda puedes hacérmela llegar a mi Instagram. Te recuerdo que también a través de mi TikTok diariamente les estoy compartiendo contenido de valor y contenido médico. Sin más por momento me despido y les mando un besote hasta la próxima.